La cuestión por el cual no termina con este partido, eso lo hemos explicado desde un inicio. Va a seguir el próximo torneo, ni ningún par de torneos más, porque así se han dado anteriormente. Es verdad lo que comentas, en este torneo se puede dar mañana. Con un buen resultado, el equipo matemáticamente quedaría fuera de peligro, todo el riesgo para un descenso. Y sí, voltear a ver otros objetivos que siempre han estado presentes en la institución, que son de cajón en este equipo y que no podemos perder de vista. Entonces, sí creo que el equipo, conforme ha ido logrando estos resultados, y poco a poco ir dando estos pasitos, se ha soltado más, se ha estado, no sé, más suelto en todos los aspectos, igual que efectivamente se ha visto mejor. Pero bueno, también es parte de lo que se tiene que dividir en estas circunstancias y que lo ha asimilado adecuadamente. ¿Final por los dos títulos? Mira, vamos primero por el partido de mañana. Siempre hemos sido muy cautos en eso, y el enfoque es partido tras partido. Ya vendrá el partido de Copa, ya vendrá lo demás, y hasta el momento es Tijuana, y en eso nos enfocamos. Gracias, profesor. Continuamos con preguntas para Miguel Ponce. Gracias.